¡Eh! ¡No te vayas! Hola, buenas. Tenemos un problema. Nuestra cena ha huido. Creo que hay un asador cerca de la Plaza Mayor. ¿Me das el teléfono? Sí, está en la misma plaza. Os hago la reserva. Sí, somos cinco. ¿Queréis el teléfono de un taxi? ¡Cómo os cuidan! ¡11-8-88! ¡Ahora con reserva de restaurantes!